¿Qué cosa creen? ¿Qué cosa creen que se va a dedicar la señora luego de ser presidenta? ¿Qué cosa creen? Va a ser su agencia de viajes, se va a llamar Dina Tours. Entonces, en buena hora, que Caja Osoyana le ayude porque juntos lo extraordinario es posible. Esta nota es fina cortesía de Willas Noticias para Dina Tours. Viajes como cancha, no importa que el país esté experimentando épocas de recesión, aún hay plata para viajar. El Congreso de la República dio permiso a la presidenta Dina Boluarte para viajar a Estados Unidos. Sin embargo, sus tres viajes oficiales anteriores le generaron un costo al Perú de casi un millón de soles. El primero fue a Brasil trasladar a la comitiva presidencial origina un gasto de más de 230 mil soles. El segundo tuvo como destino Estados Unidos del 18 al 21 de septiembre. Se presupuestó 11.406 dólares en pasajes aéreos y 74.800 dólares en viátricos. El monto total asciende a 86.206 dólares, que al cambio hacen un aproximado de 331.870 soles. En cuanto a su tercer y último viaje, Dina Boluarte realizó una gira por Europa, visitó Alemania, Italia, el Vaticano y hasta se reunió con el mismo Papa Francisco. Para esto se dispuso un presupuesto de 379.882 soles. 14 personas fueron registradas para este viaje. Se destinó 11.972 dólares para sus pasajes aéreos y 11.340 dólares por concepto de viáticos para los 11 adicionales, 29.700 dólares. Todo esto sin contar el gasto generado por combustible para el avión presidencial. No se trata solamente de ir a saludar, el protocolo, el cafecito y el shopping. No. Tiene que haber un informe y cuáles son los resultados. Si bien es cierto, representa al país y hace tareas de gestión y representación, pero también queremos resultados concretos. Desde la bancada de Perú Libre advierten que ya falta poco para poder presentar una moción de vacancia en su contra. Tenemos la moción de vacancia, nos faltan cuatro firmas para tener las 26 en total que requiere y en relación a las autorizaciones que viene solicitando para poder dirigir al Perú de manera remota. Esto no es todo. La presidenta Dina Boluarte también tiene en agenda volar a Dubái del 30 de noviembre al 10 de diciembre del 2023 para la conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Gracias. 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 Gracias.